La Administración Municipal de San Gil y la Agencia Nacional de Seguridad Vial continúan con la ejecución del convenio para la realización de diversas actividades que ayuden a mitigar los accidentes de tránsito en la Perla del Fonce. En esta ocasión el turno fue para el gremio de motodomiciliarios y a empresas que cuentan con personal motorizado. Estamos llevando a cabo estas capacitaciones, las vamos a estar realizando en toda la semana las distintas empresas que prestan los servicios de domicilios en motos legalmente autorizadas por el municipio de San Gil y pues también con algunos otros actores de diferentes empresas que se han vinculado a estas capacitaciones que van a ser certificadas por la agencia y pues gratamente hemos contado con el apoyo de ese personal de la agencia en dos frentes de trabajo también, uno aquí en las capacitaciones y otros dentro de su actividad de la agencia que se denomina moto destreza, también en una pista que adecuamos en el parqueadero del centro comercial San Gil Plaza pues ahí también estamos haciendo unas capacitaciones ya en vía a estos conductores para mejorar las condiciones de seguridad vial y en últimas el fin principal pues es reducir los índices de accidentes en el municipio de San Gil. La actividad tiene como finalidad enseñarle a conductores de motos diversas estrategias para evitar que sufran algún siniestro vial e igualmente concientizarlos sobre las normas de tránsito y el adecuado uso de los elementos de seguridad. En teoría estamos trabajando unos módulos donde vamos a ver el Código Nacional de Tránsito, su normatividad y lo más importante el énfasis de la agencia es que estamos concientizando al motociclista de la indumentaria que debe tener el uso del casco bien abrochado, estamos también trabajando los cascos certificados que ellos conozcan y entiendan la norma que nos pide que el casco tiene que ser reglamento y certificado. Hay una indumentaria también que les da a ellos una protección donde se baja en un alto porcentaje la herida que es lo que queremos nosotros contrarrestar, que la persona, pues hay un siniestro vial que no se puede evitar pero entonces que tenga un índice bajo de heridas, entonces explicamos todo el proceso donde la persona culturiza la seguridad vial. Este tipo de talleres ya lo han recibido motociclistas pertenecientes a empresas e instituciones como el caso de la Policía Nacional, la Electrificadora de Santander y Mensajerías.